No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído al mejor en mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más te amo Un poco no mi primo hermano ¡Qué maquinaria compare! Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Esto es para siempre se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído al mejor en mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más te amo ¡Qué maquinaria compare! ¡Qué maquinaria compare! Hola que tal amigos y amigas Los saluda su amigo Javier de la Torre El día de hoy estamos en la colonia Magdaleno Cevillo, Ciudad del Maíz, San Luis, Puerto Cí, México Vamos a celebrar el enlace matrimonial De nuestra amiga Juanita Salazar Sánchez Nuestro amigo Armando Acuña Rodríguez El día de hoy pues bueno Aquí en la capilla de la Sagrada Familia Nos acompaña el mariachi con sentido Para amenizar este gran evento También estará con nosotros el conjunto ciclón Que viene desde Matehuala Y por supuesto también estarán los bravos de San Luis Un paquetazo musical para llevar a cabo Esta gran celebración Amigos quiero saludar con mucho cariño A los papás de la novia A la señora Carlota El señor Antonio A los papás del novio El señor Epifanio La señora María Elena Que hoy reciben con los brazos abiertos A toda la gente que viene a acompañar a sus muchachos Hoy que le dan gracias a Dios Por haberlos unido en Sagrado Matrim También quiero saludar con mucho cariño Nuestros patrocinadores oficiales Al amigo Epifanio Acuña Jr Y al amigo Kevin Ulises Másquez Gracias a ellos estamos llevando hasta sus pantallas Estas imágenes Amigos aquí comenzamos Esto es Cable Palabras Amigos aquí ¿Por qué papá? ¿Por qué te bendiga siempre y quita a summer feliz y . . . . . Amigos aquí Gracias por ver el video 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 Aleluya Aleluya Palabra Y Gracias por ver el video Hoy Y Y Muy bien Y ¿Cuál es Y Por eso Y 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 amante y nos presentes todos los días de mi vida el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso confirma este consentimiento y que lo que Dios ha unido jamás lo separe en la humanidad por Jesucristo nuestro Señor amén voy a invitar a los padrinos de lasco de hadas, de niños de las heridas si hay padrinos de vidas en las heridas no les no les Dios Padre bueno celebraba tu bendición sobre este lazo sobre estos asillos y estas alas esta biblia que nos vaya en los recuerdos de la presencia y nos recuerda mejor que ellos se tienen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén no quiero saber si se interpreta mucho pero bueno se da Juan recibe esta ley y del Hijo y el Hijo y del Hijo Amado, recibe este anillo, como signo de amor, y de que siempre te sirve, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado, yo lo recibo, como prenda, de la bendición de Dios, y enseñar que lo tienes, que lo vamos a tratar. Amén. 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 han hecho muchos sacrificios por sus hijos, y yo creo que cuando se quitaban los ordeos y les dieron muchas gracias de ustedes, hicieron muchos sacrificios, por ejemplo, escapaste a los papás, decían su hijo, pero yo quiero su hija, o yo quiero su hija, queremos otra nueva familia, muchos sacrificios, pero hoy es el primero, el primer sacrificio de todos los que han hecho, no quiere decir que los demás sacrificios no importaron, pero este sacrificio es el primero, y se llaman las primicias nupciales, primicias nupciales, por ejemplo, yo ya tuve mis sacrificios como ustedes, pero los míos se llaman primicias sacerdotales, recuerden que los sacramentos son de servicio, por lo tanto, la iglesia en su tradición nos ha enseñado que las primicias son para Dios, son para Dios, por lo tanto, en este momento yo les invito a ustedes, queridos esposos, si hay algo que les preocupa de tu mente y de tu corazón, ya sea en lo personal, como pareja, o cada uno de ustedes en su familia, por ejemplo, yo no necesito que mi oración y sacrificio por mi padre, de repente no falta el amigo o la amiga que dice, padre, viene por ti, que crees que tengo esta enfermedad, y es el momento que en mis momentos de sacrificio se llaman por la de esta persona, porque este servicio es el sacramento, entonces, si ahorita viene a la mente alguna situación de tu familia, entre uno de los dos, o de algún amigo, de alguna familia cercana, o de ustedes mismos, ofrecen servicios, y este va a ser el primer sacrificio que hagan con los esposos ante Dios. Segundo, ustedes han respetado de la intimidad, ¿verdad? Dicen que mi papá me compró la intimidad, y por eso nací yo. Todos tenemos momentos de intimidad, por ejemplo, para cambiarnos de ropa, de sensaje y consagres porque me voy a cambiar, necesito de intimidad. Alguien que va a platicar, alguien que dice, padre, ¿cómo es? Aquí le digo los mensajes para allá, porque me voy a comenzar, que estamos intimidad. Alguien que se va a vallar, le dice, espere que me voy a vallar, necesito de intimidad. Esa se llama intimidad física, pero muy pocas veces nos han enseñado de la intimidad espiritual, y que muy pocos partijones, muy pocas familias, muy pocos sacerdotes, se me va a mirar. La intimidad espiritual es cuando, o sea, no la idea de eso, señora, gente, vamos a empezar con ese club de año que me parece. Tú ya vas a decir que me gritas, y yo vas a decir que te grito también, vamos a hacer una oración tuyo. Esa intimidad espiritual, gente, vamos a meterse, vamos a empezar con el santísimo. No por nada les hicieron la oración del santísimo, porque ahí se vive la intimidad espiritual también. Por eso el padrecito, para el término del día, y ya va pasando la oración, llega la intimidad con Dios y dice, es que hoy me cansé mucho, hoy me desesperé, hoy no quería hacer la camisa, hoy y la dejamos con eso. Cuando ustedes vayan a una boda, no comentan el cerro, miren, en el momento de la paz, medio mundo quiere pasar a saludar a sus novios, y lo ven como si van a un momento de felicitaciones, es como el mundo de dejarlos en paz. Solamente quiere la paz por sus padrinos, sus papás, si están por ahí cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Y ya. Porque entonces los estamos interrumpiendo en su intimidad espiritual, que nos pide que le damos para la boda. Entonces, si ellos están ahorita esposo y esposa de ese momento de oración, los demás no los esperamos. Yo a veces vamos desde la plaza, así rápidamente, y me la beso, los que están por ahí cerrando en la paz. Pero muchas veces en la misa está paz y paz en casi toda la iglesia, nos quiere felicitar. No es el momento de las felicitaciones. Al rato les van a decir, ahora sí, vente y felicita, el interés como te grabó, no lo haces, el puro abracillo. Entonces, a la próxima veo felicitaciones y a los felicitaciones, a los felicitaciones, a los muchachos. Vamos a presentar a nuestros ch Fosteros y a los Obreras, y si canciones de la iglesia, y cantamos, y con su esposa, y su paz. Amén. 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 Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quiénes vayan a comunicarse? ¿Quiénes vayan a comunicarse? Paso a darle la comunión a los novios, a los padrinos, pero la comunión al resto del pueblo. Los demás nos sentamos y acompañamos con nuestra oración. Padre 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 Padre. Oración. ¿Quiénes vayan a comunicarse? ¿Quiénes vayan a comunicarse? Señor, tengo amor. Yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es compresivo, el amor es especial, el amor no tiene vida, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se grita, el amor no es poder, el amor no es egoísta, el amor nunca lo es. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor. No se les olvide que aunque se haya quitado el brazo, ya estamos amarrados. No vayan a correr cada quien por diferente lugar, porque si no nos hacen buenos solos, el chico, el chico. Padre, nos ayuden a correr cada quien por diferente lugar, porque si no nos hacen buenos solos, el chico, 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 el chico. les he explicado siempre padre, ¿por qué no salimos papás? ¿por qué no salimos papás? no es que hagamos que nos salga papás solo que los papás ya acabaron con ellos por mucho tiempo y ese motivo es el signo de decir ahora nosotros ustedes caminar del ánimo este patrimonio nos acompañará con consejos, con apoyo pero los papás por eso les damos un gasito aparte es el signo de donde los papás ya no son los que mandan a estas personas, son ellos en sus decisiones pues queremos bendiga les deseo, les deseo, les deseo muchas, muchas ganas siempre juntitos háganse mucho siempre son los muchos signos de amor y los veo hoy que vengan a alcanzarnos a veces cuando me invitan me dan a las entrevistas a decirles que no eso es mi trabajo mi visión en los lugares hay gracias a los que me han visitado todos los detalles que me mandan por ahí no vas a decir que me roban los cartobates como me llevo a cartobates no vas a dejar un niño pero de vacío pero gracias por ahí en el siglo de la iglesia espero que eso nos hace mucho fuerte a nosotros no nos parece estoy feliz de seguir compartiendo la comunidad con los que no puedan venir o no nos puedan descubren descubren que muchos nos siguen queridos bastante esta comunidad siguen echándome muchas ganas y algo es el término que les quiero hacer tan enojo para que le echan ganas yo veo que ahora es una comunidad muy muy activa entonces aprovecho para saludar a estos camarón los muy bienes los felicito hay algo que yo no se los digo porque les conozco hace tiempo porque quiera elevarlos pero estos muchachos algo que han tenido es el respeto en vivo de esos camarón tomen por acá pasan por acá casi tomo a tu padre sigan así con ese respeto muchachos primero cuando aprendemos a respetar el sacrado y el crónimo cuando quiera van a tener lugar y el espacio y lo que se va han comprobado siempre es un gran de los gobiernos porque eran muchos lugares que se llegamos a ver ¿verdad? comunidad de los niños quiero que comienden sencillamente a la Sagrada familia Dios sabe por qué se nos nos aquí hay que cuidar mucho el hogar también les quiero agradecer hoy vienen dos personas conmigo desde aquí siempre me acompañan las personas hoy viene que van a recibir mi parroquia también quiero darles otra noticia recuerdan que hace tiempo les dije que estaba estudiando y aquí hicimos experimentos con ustedes tras allá carrientas y donde van a comunidad porque mi investigación fue esta comunidad y no lo ven pero gracias de ello seguí estudiando y ya me 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 apoyaron y recuerdan que los conté y me hicimos preguntas y saben esto sería como les corrida y fue sobre la de los estudios gracias por ser esa comunidad también y pues lo que nos dijo vamos a despedirnos de la salada familia de la vida de la tu se va de donde se viste de 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 saldada salud familia de la salud a thought go do é o te o o te ¡Muchas felicidades! 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 ¡gestop! 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 ¡Gaz bien! ¡Gaz bien! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cancha! ¡Pero no sin antes! ¡Regálenmele un aplauso a los novios! ¡No hemos escuchado el tradicional! ¡Beso! 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 ¡Vámonos! ¡Qué bárbaros! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!